...calor y vivir esta noche mitrista realmente de corazón, ¿no? Así que ahí está, querido Rubén Basotti, compartiendo este momento tan especial con esta placa recordatoria, el agradecimiento por supuesto a todos los medios, a todos los compañeros, a todos los colegas, por cubrir este acto tan especial y tan significativo en la vida institucional del club atlético Bartolomé Mitre. Ahí está entonces, cuando quieran, el experimento, el ministro de Rubén Basotti. Y con los años que hemos tenido acá, hay más de un asesino, más de un Rubén Basotti. Y yo agradezco, es mi nombre, pero puedo asegurarme de que el club Mitre ha pasado por el club Mitre, muchísimos apellidos que podrían tener también cerca recordatoria. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!